Hola mi gente de Iguazú, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Franco, me da 27 años, bueno, aparte del comunicado oficial que se dio a nivel nacional y provincial, quiero decir, bueno, que el COVID-19 es positivo en mí, pero así también doy gracias a Dios que lo mío es compatible, estoy bien de salud, la defensa me ayudó bastante, así que, bueno, acá estoy, quiero darles anuncios a mis compañeros, amigos, conocidos, que siempre estoy con ellos, compartiendo con la mayoría, y así también darle las gracias a la gente que me está brindando apoyo, al gobernador Herrera Guad, que me llamó directamente a mí, a algunas autoridades, al hospital, también que está a disposición de todos, que están todo el tiempo acá arriba mío, y bueno, darles gracias que, bueno, que esto es compatible, pero así también, gente que tomen prevención, quédense sus casas, le va a complicar más a la gente que está con la defensa baja, y bueno, espero que, que escuchen, que bueno, que esto sea algo para que ustedes estén atentos, ¿ok? Y bueno, gracias a Dios, estoy bien, acá, en cuarentena, en un lugar aislado, más que nada, por seguridad, por mi familia, y por mí, así que, bueno, vamos en recuperación, gracias a Dios, acá, bien, saludos a todos, los quiero mucho, y creo que no es momento de crítica, sino que es momento de reflexionar, entre todos, ¿sí? Que esto ayude a cada uno, ¿sí? Gracias.